Hector Tenorio Rodríguez, especialista en pediatría, informó que a través de una campaña nutricional que emprendieron con integrantes del Club Rotario Oaxaca por los pueblos más marginados del estado, detectaron un 62% de desnutrición infantil, dato contrario a los oficiales del gobierno del estado de un 38%. Las campañas de nutrición infantil las hacemos por medio de los socios del Club Rotario que nos apoyan. El factor más importante que encontramos en los pueblos que hemos trabajado en la cuestión de nutrición, la edad materna es sumamente importante. Oficialmente la desnutrición es de un 38% o 36%, son los números gubernamentales. Pero llega uno a una comunidad como esta si se encuentra que el 62% de los niños están desnutricionados. Tenorio Rodríguez explicó que la causa principal de esta problemática es la edad materna, es decir, que la mayoría de las mujeres procrean a sus hijos antes de los 20 años. Derivado a esto, explicó que iniciaron con una serie de programas enfocados a la educación nutricional, entre ellos la capacitación para aprender a cultivar hortalizas, amarantos, semillas, en fin, alimentos que contribuyan a la economía y al sano desarrollo de sus hijos. Aunado a esto, es importante, dijo, incluir talleres para la planificación familiar. Y nosotros cooperamos con la cuestión de dar consulta a los niños y hemos encontrado que tenemos más o menos una desnutrición de un 62%. No estamos hablando de desnutrición severa, sino de subnutrición. Es decir, niños que no crecen adecuadamente, que tienen casi un peso dentro de límites normales, pero no llegan a eso. Pero la subnutrición es muy importante, porque eso afecta las capacidades cognoscitivas, las capacidades de los niños en la escuela, en los ejercicios, en la coordinación. El pediatra precisó que Oaxaca es uno de los estados con un severo problema de desnutrición infantil y advirtió que la desnutrición en los niños afecta las capacidades cognoscitivas y motoras. Es decir, que los pequeños, al no estar bien alimentados, pueden tener serios problemas para coordinar ideas y desganos para realizar actividades. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.